Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video, pues la verdad soy nuevo en esto y les quería decir que si en el taro le puse Victor Isaac, pero como mi amigo no está aquí, pues luego se los voy a enseñar. Bueno, ahorita estoy en el trabajo de mi mamá y porque me viene, a lo mejor no tengo la edad suficiente, pero pues bueno, les daré un recorrido. Este es un recorrido del trabajo al que yo voy. Como sabrán, estos son como cocinas, es una inspección de cocinas. Bueno, pues salimos de aquí a las 12.30, pero muy tarde, tampoco, casi a la 1, ¿verdad? Pero dicen, ay, qué tarde. Pues bueno, me gustaría que mi amigo estuviera aquí para enseñar y empezar nuestro primer video, pues no tuve que empezarlo. Y así son las cosas. Bueno, sigamos. Me voy de esta zona porque me dejan grabar ahí, así que perdonen. Tenemos algo ahí. Es sorprendente. Me siento aquí detrás de un espejo. ¿Soy yo? Sí, soy yo. Ah, pues quería primero enseñarle que yo voy a ser el jefe de este canal, o sea, el jefe, pues para principiarte y pues cuando venga mi amigo se lo enseñaré. Esto va a ser todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.